Núria Piera le cita al presidente una declaración de David Sosa que es el senador de Dajabón por la fuerza del pueblo, en la cual el legislador dice que la construcción va muy lenta y que él tiene sus dudas sobre esto y al citar las declaraciones del senador, Núria le pregunta al presidente que qué le opina de eso, a lo que Luis Abinader responde que si David Sosa dejara de estar enchinchando a la gente para que suba el precio de los terrenos, entonces el gobierno pudiese ir más adelantado con eso. Pero yo quiero que ustedes vean primero el video, que es breve, antes de continuar con la reflexión. El senador de aquí ya dice que va muy lento, que no se ha construido lo suficiente, que mire el trabajo que se ha hecho después de tantos meses y que él entiende que va a tardar demasiado. Sí, bueno, miren, hubiera sido bueno que su gobierno lo hubieran construido también. Eso. Y segundo, si él no presionara tanto a los dueños de lugares, diciéndoles que le cobren más al Estado, hubiera muerto más rápido. No. O sea, ¿ustedes creen que el senador está boicoteando esto? No, él está insistiendo a que cobren más a los que están aquí en los terrenos donde le estamos protegiendo. Entonces, si él no hiciera eso, el amigo David, hubiéramos ido más rápido. Porque él no lo declara de utilidad pública. Ya lo declaramos utilidad pública. Ese es el video en donde se comprueba la información que dimos inicialmente. Pasamos a la materia prima de este canal, el otro canal de Neody Santos, que son nuestros comentarios y reflexiones. Miren, yo no estoy de acuerdo con que un terreno que sea de interés del Estado se declare al vuelo como de utilidad pública. Porque eso puede ser aprovechado por cualquier gobernante para vulnerar el derecho a la propiedad privada. Entiendo, y aquí aplaudimos lo que hizo el presidente, que lo justo es negociar con esas personas, comprarle el terreno y continuar la construcción. Pero también, no siendo mezquino con Leónel Fernández, porque se ha dicho ahora que el expresidente está saboteando la construcción del muro a través de David Sosa, haciendo que la gente le reclame altas sumas de dinero al gobierno por los terrenos necesarios para seguir la construcción del muro. Y si eso fuese así, y vamos a creerle al presidente, yo lo veo más como una acción individual que tiene como cabeza a David a David Sosa y a la gente propietaria de esos terrenos. Pero incluso pudiese ser algo todavía más particular. Me refiero a que la gente propietaria de esos terrenos, viendo que el gobierno los necesita, puede de inmediato, guiados por una lógica, digamos, de mercado al más puro estilo de Adam Smith, puede ver la necesidad de negocio ahí y pedir una cantidad de dinero inusual. Porque según los axiomas de la economía clásica, cuando hay una demanda, una demanda para colmo de necesidad, de urgencia, el que tiene aquello que se demanda, aprovecha esa situación y pide más. O sea que yo descarto en este caso el componente político. No creo que el presidente o el expresidente Leónel Fernández incluso esté al tanto de eso. Además, lo que sí puedo decir es que cuando se da ese tipo de situaciones, la gente en efecto suele pedir más dinero, como es en el caso de los terrenos cuando es una mina o una empresa minera el que está comprando. Pero se da también que la gente se compone para no vender. Para no vender porque lo que quiere es que esa empresa minera compre en otro terreno en donde ellos pueden hacer negocio doble. Me explico, te lo mando para allá. Tú puedes pedir más y me das una parte a mí. Yo me quedo con mi terreno que no lo quiero vender, pero me quedo con una ganancia extra como comisión. O sea, hay muchas formas en la cual, por las cuales el dominicano sabe cómo sacar partido a las situaciones. Por lo tanto, descarto el componente político. Ahora bien, hay algo que no pude dejar pasar. Y es con la forma en la que Nuria Piera se dirigió al presidente Luis Abinader. Y eso tenemos que comentarlo. Eso también tenemos que reflexionarlo. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de 3 mil pesos? Y ahí es cuando yo te digo. Cierto, pero el super palé del lotedón es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela lotedón, ganas 3 mil pesos cada peso apostado. Pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela lotedón, ganas 300 pesos por cada peso apostado. Y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela lotedón, ganas 100 pesos por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado, porque en el mismo sorteo de las 2 de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, los de la hipertensión y la diabetes a un 30%. Por eso es que puedes contar con Farmacia Medicar GBC, la de los dominicanos. Energía eléctrica durante toda la vida para que tu existencia cotidiana no se detenga. Una sola impresión, una gran solución. Lleva el sol a tu casa con CER SOLAR. En el número que está en pantalla puedes llamar o escribir y ponerte en contacto con los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas CER SOLAR. Este mes llevamos ya más de 600 mil reproducciones o vistas entre ambos canales Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneud y Santos. Eso es más de lo que te puede brindar la radio, la televisión o la prensa convencionales. Así que en el 829-741-3061, tú te puedes dar a conocer a través de nosotros. Llama o escribe y entra en contacto para que conozcas todos nuestros planes publicitarios para que la gente sepa de ti a través de nosotros. Señores, Nuria Piera trató al presidente de tú. Y descartando el tema del boicot al cual pudiese aludir o sugerir el mismo Luis Abinader, esto yo no lo vi baladí. No, porque que recuerde es la primera vez que Nuria Piera trata a un presidente de tú. Uno pudiera pensar que ya Nuria está a un nivel que ella sintiéndose la mujer y la comunicadora más influyente de este país en el sentido de que un reportaje de ella puede tumbar un decreto. Entiéndase, puede hacer que un funcionario colocado en un cargo, pues el presidente definitivamente lo saque del mismo. Y otras cosas, ¿no? Nuria puede destruir la reputación de cualquier persona en cuestión de minutos. Ella ya psicológicamente sintiéndose así, pues le dé tres pito. Y en lo adelante haya decidido ver a un presidente de igual a igual. Porque en efecto, tú saber que puedes hacer que un presidente haga algo aún en contra de su voluntad, solo para que tú no estés arriba de él, tiene como efecto en ti sentirte que tú estás a nivel de ese presidente. Pudiera ser eso lo que esté pasando con Nuria y en lo adelante, teniendo a Luis Abinader como el primero, ella entienda que a los presidentes ella tiene que tratarlos de tú. Pero hay un punto. Ella, en efecto, como dije al principio, ella nunca ha tratado al presidente alguno de tú. No lo hizo con Leonel Fernández, no lo hizo con Danilo, aunque Danilo ella nunca lo entrevistó. A Leonel, recuerdo una entrevista que ella le hizo previo a las elecciones del año 1996. Y en la misma, Nuria Piera trató al expresidente Fernández de usted. Así que, en verdad, si yo fuera el presidente, mandaría a Homero Figueroa, discretamente como quien no quiere la cosa, hablar con Nuria sobre eso. Y decirle, mira, hija mía, para la próxima, en la próxima ocasión que tú vayas a interactuar con el presidente, bájale algo, bájale dos, dale el respeto debido a la figura del presidente. Y esto lo digo básicamente porque es la primera vez que yo veo que ella hace eso. Y aquí yo ni siquiera estoy viendo el tema del respeto a la figura presidencial. Aquí yo estoy viendo el problema social que puede desencadenar tener un comunicador que se entienda por encima del presidente. Eso es lo que yo estoy viendo. No sé si con que Homero Figueroa le diga eso a Nuria puede hacer que ella aterrice un poco. Pero yo no viví en eso. Si usted quiere o si usted entiende que estoy exagerando, yo voy a repetir el video para que usted se percate de la parte en la cual ella le dice tú al presidente, que es cuando ella le pregunta sobre el cuestionamiento que hizo el senador Sosa de la Fuerza del Pueblo en su natal de Ajabón. El senador de aquí, de donde ya dice que van muy lentos, muy lentos, muy lentos. Que no se ha conseguido lo suficiente. Que mire el trabajo que se ha hecho después de tantos meses. Y que él entiende que tú vas a tardar demasiado. Tiende que tú vas a tardar demasiado. Sí, bueno, miren, hubiera sido bueno que su gobierno lo hubiera contado. Ahí está, señores. Nuria le dijo tú al presidente. Para mí eso fue una falta de respeto. Llámese Hipólito Mejía. Llámese Leónel Fernández, llámese Danilo Medina, el que sea. El Bacho, quién más, Guillermo Moreno, en fin. Porque ella no ha hecho eso antes y si decide hacerlo en adelante, tenemos un peligro. Porque tenemos a un comunicador influyente y poderoso que se siente por encima de un presidente. Piensen no en el mandatario, no, no. Piensen usted. Piensen en un familiar suyo que un día puede verse en un reportaje de Nuria Piera involucrado sin que la información que le hayan pasado a ella sea necesariamente la correcta y no obedezca más que a una persona que por capricho, video o lo que sea, quiera hacerle daño o a usted, a ese familiar o a ese amigo. Este es el otro canal de Aneo Di Santos. Estamos acá también haciendo contenidos durante toda la semana para ti. Así que te voy a pedir que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones para hacer llegar este canal a los 100,000 suscriptores. Pero también estamos en Terradal 3.0, que es nuestra plataforma internacional. Estamos en Dónde Se Cae el Show y en el otro canal de Aneo Di Santos. Y sabes también dónde más estamos. Estamos en Patreon. Puedes entrar ahora mismo a la etiqueta que dice Gracias de antemano, justo encima de mi dedo, hacer clic y entrar ahí y ver el catálogo, abanico de opciones para que puedas hacer tus aportes desde un dólar. Estamos en pie para ti y por ti. Gracias a la atención que nos brindas porque ese es el primer requisito para que esto siga creciendo. Y si pasas por Patreon y dejas caer lo que entiendas, mucho mejor. Así que gracias a todos. Esa fastuosa villa que están viendo en sus pantallas ahora mismo tiene 1,500 metros en total, el solar, 600 metros de construcción, dos baños, dormitorios, piscina y jardín privado, parqueo, aire acondicionado central, sistema de agua osmosis, con su documentación al día y la tasación es reciente. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al 829-741-3061 y le ponemos en contacto con nuestra representante inmobiliaria, Charina Hernández, para que le dé todos los detalles a cinco minutos de un maravilloso lugar para disfrutar de increíbles vistas al mar. Esto está en Capcana, en Green Village de Capcana. Esta casa que están viendo ahora mismo está en Santo Domingo Oeste en la zona exclusiva, bastante tranquila y armoniosa del ensanche Alameda. Es un terreno de más de 700 metros. La casa tiene de construcción más de 400 metros, es de dos pisos y tiene zonas espaciosas. Es el lugar ideal para que una persona, digamos, que se ha pasado la vida o gran parte de ella trabajando, pase el final del día junto a los seres que quiere, es decir, su familia. En el 829-741-3061, te ponemos en contacto con María Hern para que conozcas todos los detalles de este espacioso y hermoso lugar rodeado de árboles tan tranquilo como la cernidad de tu alma en su momento de mayor paz.